Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nosotros nos encontramos acá en el Parque Camilo Torres consultando con los taxistas si se unen a este paro nacional. En el transcurso de la mañana se registra, está ahora un panorama normal, ellos están prestando el servicio a la comunidad. Nos encontramos con uno de los líderes, Oscar Mosquera, quien precisamente nos contará acerca si se unen a este paro nacional y cuáles son las inconformidades. Buenas tardes Oscar y bueno, coméntenos acerca de este paro nacional. ¿Ustedes se unen en estos momentos a este paro nacional? Pues a ver qué le digo, uno más, un taxista más afectado por la no política del gobierno a favor del transporte público legal. La verdad es que hemos pedido políticas públicas a nivel local, a nivel nacional y vemos que hoy por hoy tenemos un ministro que ha sido, por decirlo así, no ha tomado, no se ha puesto en los pies de los zapatos de los que llevamos 35 años prestando un servicio público legal para permitir que la informalidad a nivel de plataformas llegue a desplazarnos. Por eso pedimos reiteradamente a nuestro gobierno que ha querido escuchar a la gente, no queremos excluir a nadie, ha dicho, pero también nosotros venimos siendo vulnerados y desplazados por la informalidad a nivel nacional y a nivel local. Ustedes, bueno, en especial es la informalidad. ¿Hay otro punto que ustedes estén inconformes, como la gasolina, la inseguridad, en fin, ¿hay varias problemáticas? ¿Ustedes estén inconformes? Sí, claro, nosotros aquí vivimos inconformes porque hace año y medio, por decirlo así, una llanta valida 70, 80 mil pesos, ya vale 190 mil pesos. Todo este costo se ha incrementado, un cambio de aceite podría haber valido 100 mil pesos, ahorita vale 170, y así sucesivamente todo ha incrementado, inclusive hasta el costo de vida. Bueno, pues nosotros entendemos que son los monopolios los que han hecho de que este país esté casi a reventar por los sobrecostos y ese mismo monopolio nos quieren a nosotros también llevar al piso. La verdad es que el transporte público a nivel Colombia hoy por hoy está en un estado lamentable. ¿Ustedes han dialogado con alguna entidad local, departamental o nacional acerca de estas inconformidades acá en Barranca Bermeja? Pues sí, es que hemos querido buscar los espacios, pero no ha sido posible. Hemos tenido en Barranca Bermeja un alcalde que quiere completar sus ciclos cuatro años y hasta luego. Lo mismo por decirlo así, circulación y tránsito, inclusive nos han dejado a la deriva. Y nosotros nos sentíamos orgullosos de ser transporte público legal, porque debe prevalecer la legalidad total a nivel nacional y mundial. Gracias Oscar, pues como lo ha expresado este líder y representante del gremio de taxistas, son las diferentes peticiones que hacen al gobierno nacional, departamental y local. Este es el panorama que se registra hasta ahora. Con total normalidad se lleva a cabo el servicio de transporte público de taxistas en el distrito. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.